qué tal amigos hoy vamos a platicar de un producto de genes a las farmacéutica es el nombre correcto así es como lo puedes encontrar vamos a abrir acuérdate esto nada más es para que veas cómo viene un producto no es una recomendación de uso no te vamos a decir cómo se usa dosis para qué sirve eso prácticamente lo de saber o te tienes que consultar con un profesional si no sabes no hagas mucho caso de todo lo que se ve en internet nada más checa el sorteo que sea auténtico una pero las dosis usos y demás chécalo con alguien profesional porque no para todos es igual y no todos necesitan lo mismo bueno pasando el tema vamos a abrirlo primero bueno así bien empacado en este caso el gp están 200 no están siempre gp están 100 obviamente que son por los por el gramaje que son los 100 miligramos por mililitro acuérdate que siempre se mide por gramaje no por mililitro mucha gente le pregunto cuando estás poniendo y te dice a dos centímetros eso no es un y además con una gran cantidad de personas lo queال y todos ellos no te van a escribir el tópico de las primeras de la revista puede ser considerado el tópico de la los hábitos y te van a vivir en la humanidad contra el cartero y te van a vivir en seguridad y te van a vivir en la realidad no te van a vivir en la naturaleza y tú y te van a vivir en este día entonces de esta forma en un lugar que te van a vivir en la Gracias. 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 Vamos a comparar, yo ya lo metí para cuestiones de hacerlo más rápido, 5.6, 5.8K, 29.98 L3D y te dice auténtico, obviamente ya cuando le das la, te da la autenticidad, ok, por ejemplo si le cambiamos una letra pues obviamente y por ejemplo la otra vez que luego le gustan a suerte que le cambiamos una letra que le cambiamos la letra, ok, por ejemplo pero la otra vez que le cambiamos la letra pues Gracias. Gracias.